Bienvenidos al resumen de noticias con las actividades más destacadas de la Municipalidad de Vilcún en las últimas semanas. Se llevó a cabo la ceremonia con que la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, hicieron entrega de los recursos correspondientes a la adjudicación de siete proyectos para adultos mayores de nuestra comuna, entregados en el ámbito de implementación, recreación e identidad grupal. Durante la ceremonia, nuestra alcaldesa, Susana Aguilera, anunció la creación de la Casa del Adulto Mayor. Se presentó la obra de teatro ¿Qué tiempos aquellos? Fanta y Romo, dirigida por Juan Radrigán. Esta actividad se llevó a cabo en las dependencias del Salón Auditorium del Centro Cultural Municipal de Vilcún. Alumnos de las escuelas Martín Alonqueo, Dagoberto Godoy y Vega Redonda, resultaron ganadores del Certamen Comunal de Cueca Rural organizado por la Coordinación Comunal Extraescolar del Departamento de Educación Municipal de Vilcún. El primer lugar se lo llevó la Escuela Martín Alonqueo de General López. El segundo lugar fue para la Escuela Dagoberto Godoy de San Patricio. Y el tercer lugar para la Escuela de Vega Redonda. Durante los días 10 y 11 de agosto, la Municipalidad de Vilcún celebró el Día del Niño, en las localidades de Cherquenco, Cajón y Vilcún, donde los más pequeños de toda la comuna celebraron su día. Esta actividad convocó a 1.500 niños de todos los sectores de la comuna, quienes disfrutaron de la magia del circo y la presentación del mimo Citito Citoti, conocido por su participación en los programas de televisión Talento Chileno y Coliseo Romano. ¡Gracias!